Bueno, pues se le va algo, necesito el pandito, dice más o menos, trae la cámara compa Paco, dice más o menos, compa, yo sé Es un joven reservado, mide el muchacho, pocas palabras, nadie me ocupa la tanto Tengo años en el negocio, me entiende desde muy morro, la carreta nunca afloja, adelante vamos Ahora me ven con artistas y hermosas plebitas, llamas que marcan ahora pa' reventar liga De la Sierra de Durango, aunque me quiera el cabacho, no se olvide en donde di mi primer paso Se baja de una avioneta, la alfombra roja le llega, y a veces sana en Miami, y otras veces se navega De whisky en mi vaso, con la frente siempre en alto, movido soy empresario Con un buen trago de vino, se fiesta el muchacho Buenos amigos conmigo, su mano me han dado En la buena se la mala, el verón ha fallado Para eso un buen consejo, cicatron fiel compañero Otro pedo en la admiración que yo le tengo Se escuchan los poderosos, allá en el panda gordo Otra vez hay que fiestarnos, y va pa' largo vendramos Con un bote en la mano, con la frente siempre en alto Movido soy empresario, es muy buena la escuela Y el viejo encuelcado Movido soy empresario, es muy buena la escuela Y el viejo encuelto, es muy buena la escuela Y el viejo encuelto, es muy buena la escuela Y el viejo encuelto, es muy buena la escuela Y el viejo encuelto, es muy buena la escuela Y el viejo encuelto, es muy buena la escuela Y el viejo encuelto, es muy buena la escuela Y el viejo encuelto, es muy buena la escuela